Fuertes revelaciones, preocupación y desconcierto en las redes El polémico anuncio que hizo la farmacéutica Pfizer Belinda genera controversia por lo que acaba de pasar en su concierto Johnny Depp reapareció y luce irreconocible Johnny Depp luce irreconocible con su nuevo look Johnny Depp reaparece y para muchos se encuentra irreconocible Se han publicado las fotografías que más daño le podían hacer a Shakira Convive con los hijos del futbolista y de Shakira Una polémica fotografía de la novia de Piqué enfurecería a Shakira Este hombre es el primero que se queja de influencers diciendo que están locos, que son perturbadores, no sé qué Y luego hace estas cosas Dallas, el youtuber español, hace insinuaciones, se c***a a sus seguidores Dallas fuertemente criticado en Twitter qué sucedió y por qué una nueva pelea se hace viral El estrés que me está dando porque estoy sintiendo su cabecita Yo quiero que sea natural si se puede La bebé de Just Top a punto de nacer Una popular banda está de regreso y gracias a Kourtney Kardashian El nuevo look de Madonna que enloquece a sus seguidores Madonna sale del clóset Y algo extraño sucede con Madonna, fanáticos preocupados Buenas gente, ¿cómo están? Feliz miércoles Como notarán hay una diferencia con mi barba Es que grabé este video entre la madrugada y hoy en la mañana porque acaban de aparecer nuevas noticias Antes de empezar quería decirles que esta semana les estoy preparando la semana del terror en mi canal secundario Donde voy a diversos lugares que se encuentran embrujados de la Ciudad de México Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos Una ejecutiva de la farmacéutica Pfizer confiesa ante el Parlamento Europeo que no sabían si las vacunas funcionaban Chicos, hoy nos levantamos con esta noticia que de hecho fue uno de los tópicos más comentados del miércoles en la mañana Se estaba llevando a cabo una audiencia frente al Parlamento Europeo como suelen suceder en Estados Unidos para preguntarle a esta farmacéutica ciertos detalles de la vacuna Fue una de las autoridades de nombre Rob Soss que le hizo la siguiente pregunta ¿Se testeó la vacuna Pfizer contra el contagio y transmisión del, ya saben, virus antes de que entrara en el mercado? Acto seguido le dice Queremos una respuesta clara y concisa, por favor, sí o no, séanos breve Fue la respuesta que dio esta alta ejecutiva de Pfizer que generó todo un revuelo en las redes ¿Sabíamos sobre la parar de la humanización antes de que entrara en el mercado? No, estos, ya sabes, tuvimos que realmente mover a la velocidad de la ciencia Respecto a la cuestión de si sabíamos si nuestra vacuna contra, ya saben, el virus era efectiva antes de que entrara al mercado No, no lo sabíamos Teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender lo que estaba sucediendo en el mercado de las vacunas Y desde ese punto de vista, tuvimos que hacer todo lo que está en riesgo A raíz de esta respuesta, en las redes sociales, en especial en Twitter, hay todo un revuelo Las personas consideran irresponsables a las farmacéuticas por haber autorizado esto sin estar en la etapa final Continúan diciendo que simplemente fuimos una prueba de laboratorio Para otros usuarios, entienden el contexto y la velocidad en la cual se aprobaron las vacunas Recordemos que vivíamos un caos y que era necesaria una respuesta Que si bien en su momento no se había corroborado, ya hay estudios posteriores que demuestran la veracidad Entonces no es que fue un error, simplemente la necesidad del momento Opiniones encontradas en las redes sociales que hicieron esta una de las principales tendencias La oración de Belinda Para que también se enculen con mi hija ¿Belinda es la reina de los amarres? Un polémico video se hace viral y su nombre se apodera de las tendencias ¿Ya le respondió a Nodal? Belinda no dejó pasar la oportunidad de tirar uno que otro comentario Chicos, también quería traerles esta actualización ya que el nombre de Belinda es de las principales tendencias Durante un concierto en Guadalajara, mientras Belinda estaba a punto de cantar Comenzó a sonar una especie de oración que se volvió viral Momento icónico en el concierto de Belinda Durante estos últimos meses, muchas personas se han burlado acerca de las rupturas de Belinda De sus ex novios que se tatúan su nombre O de como ella les hiciera ciertos amarre Si bien ella se ha mantenido bastante callada, de una manera muy sutil Para muchos usuarios con un guante blanco Decidió responder a todos esos críticos e inclusive a sus ex novios Este polémico audio empieza así Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado Te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén Es por ese motivo que el nombre de Belinda se apoderó de las tendencias Muchos usuarios están comentando esto, felicitando a Belinda por su manera bastante locuente de responder Ahora sigamos con más noticias que les grabé de madrugada Así que, que vuelva la barba Johnny Depp reapareció y luce irreconocible Johnny Depp reaparece en Nueva York y para muchos medios está irreconocible ¿Qué le sucedió? Johnny Depp luce irreconocible con su nuevo look sin barba y bigote Así como escucharon chicos, el nombre del actor de 59 años se apoderó de los principales artículos leídos Ya que diversas fotografías comenzaron a viralizarse en Twitter y posteriormente en Google Citando textualmente lo que dice la prensa Pero fue su rostro lo que más llamó la atención Pues el actor se ha afeitado completamente la cara Y no solamente ya no tiene su característico velofacial Sino que para muchos también tiene algunos procedimientos estéticos Johnny Depp al igual que muchas mega estrellas de Hollywood Se ha beneficiado de su notable atractivo físico Junto al nombre de Johnny Depp, el nombre del cantante Ozzy Osbourne También se apoderó de las tendencias y por la comparación o similitud que están teniendo Según algunos usuarios Recordemos que hasta hace poco, Johnny se encontraba en Europa de gira debido a la música La última aparición pública que tuvimos de él fue en los MTV Video Music Awards Cuando en realidad era un holograma Previo a su concierto en aquella ciudad, junto a Jeff Beck Johnny se encontró con fans a quienes repartió autógrafos La mayoría de los recuerdos es acerca del polémico juicio que duró 6 semanas Pero para algunos usuarios en estas nuevas fotografías Encuentran que él ha cambiado Si bien en esto se enfocaba la prensa tradicional En Twitter la historia era diferente Ya que los fanáticos comenzaron a subir fotografías y videos de conciertos actuales Donde se puede ver al actor disfrutando y sonriendo en el escenario El famoso de 59 años, quien recientemente ganó el juicio contra Amber Heard Una vez más está dando de qué hablar Recordarles de que muy pronto vamos a tener una apelación al polémico juicio Todo esto debido a que los nuevos abogados de Amber Heard consideran de que ella no debería pagar Y que la jueza fue injusta, razón por la cual ya se está cumpliendo el plazo En los que Amber debe probar por qué se cometió un error en ese juicio Encontraron a Amber Heard en Mallorca Y le tomaron fotos con su hija y con su novia Por si se lo preguntaban, Amber sigue en España, viviendo bajo un seudónimo Y de hecho, si bien muchos creían que estaba de vacaciones Al parecer quiere mudarse allá Recientemente se dio a conocer que Amber Heard apareció en Cóstix Una pequeña localidad mallorquina En donde tiene un bajo perfil Según el diario de Mallorca, Heard tiene una nueva identidad Y ha alquilado una casa propiedad de la familia de María Antonia Munar Ya que fuentes cercanas aseguraron que en este archipiélago de Mallorca Ella no recibe la c*** de los paparazzis Rompen el corazón una vez más a Shakira Se han publicado las fotografías que más daño le podían hacer a Shakira Shakira devastada por las nuevas fotos que se filtraron de Piqué ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió y por qué los medios están haciendo fuerte cobertura? Ya clarita la nueva novia de Piqué convive con los hijos del futbolista y de Shakira La separación de Shakira y Piqué sigue dando muchísimo de qué hablar Ahora acaban de filtrarse nuevas fotografías donde Clara Chia, la nueva novia de Piqué Se encuentra junto a Piqué jugando con sus hijos, mismos que comparte con Shakira Sin embargo, esta es la casa que tenía la pareja antes de la separación Él habló sobre la relación que tuvo con Shakira Y la comparó con la que actualmente vive Asegurando que Clara le regresó la juventud A través del programa de El Gordo y La Flaca Estas son las fotografías que comenzaron a viralizarse Y bueno, están dando muchísimo de qué hablar, en especial en TikTok Los usuarios están comenzando Si esta relación es supuestamente nueva La de Piqué con Clara Chia ¿Por qué ella ya está jugando con los hijos? Y es más, ¿por qué se encuentra en la casa? ¿Será que se encuentran ya viviendo juntos? Dos niños, Piqué, Clarita y el perro Juegan felices fútbol en la casa de los Pirineos Casa donde muchas veces hervimos a Shakira con Piqué Pero que ahora disfruta Clarita Y ella feliz con su futbolista y los hijos La prensa mencionaba, esto ya demuestra que Clara Chia Marty Tiene un trato directo con Milan y Sasha Los hijos de Shakira de 9 y 7 años Las fotografías fueron tomadas por Jordi Michael Estoy seguro de que recordarán su nombre Ya que de hecho es amigo o conocido de Shakira Se ha encargado de darle un seguimiento a su vida personal Por más de 10 años Como se ven las imágenes, todos disfrutan de un partido de fútbol bastante familiar Algo que nos hace indicar que esta relación no es tan pasajera Como muchos especulaban Y recientemente la misma Shakira habló con él en un parque Cuando él estaba sacando fotografías Esta noticia se está haciendo viral Y recordemos que hace tan solo días También se volvió viral como Shakira se encontraba junto a Piqué En el partido de su hijo La casa en cuestión es esta Por si tenéis curiosidad Estaba valorada en más de 4 millones de euros Tiene un montón de terreno Tiene 3 pisos Más de 1000 metros cuadrados Sin embargo la pareja se ignoró por completo Algo que desató fuertes comentarios en las redes sociales Este hombre es el primero que se queja de yo que sé De muchísimas cosas de streamers y de influencers Diciendo que están locos, que son perturbadores, no sé qué Y luego hace estas cosas Un tuit de Dalas genera controversia en las redes Luego de días sigue la polémica ¿Qué fue lo que sucedió y qué tiene que ver la actualización en todo esto? Dalas, el youtuber español, hace insinuaciones a sus seguidores Chicos, el nombre de Dalas continúa entre las principales tendencias de Twitter Tenemos nuevas actualizaciones con una polémica que acaba de suceder Pero primero los pongo en contexto El youtuber emitió este tuit que para muchos fue fuera de lugar En él decía Dale retuit si te gustaría ver mi nariz saliendo Bueno, como pueden leer un poco la referencia Es de un índole un tanto s*** Y dice Y luego besarnos hasta quedarte sin maquillaje y quitarme el outfit Sigue siendo trending topic el mismo nombre de Dalas Review ¿Esto por qué? Pues bueno, básicamente por que aún siguen atacando al mismo Dalas Las personas citaron este tuit Muchos estaban en shock Hacían alusión que el público de Dalas son menores de edad Y que era un tuit que no debería ser emitido por este youtuber En su momento generó mucha controversia Se armó ahí un debate en las redes Hasta que un youtuber y streamer decidió contestarle ayer en la noche Y por eso se retomó con más fuerza la controversia Dalas hace alusión a toda esta controversia y dice Que malo que es Dalas porque publica cosas s*** en su perfil Pero hey, que bueno es Bad Bunny que se dedica a publicar Bueno, ya pueden leer ahí En otras palabras Un montón de canciones inclusive más fuertes Que hacen alusión no solamente al tema sexual Sino al de abuso de sustancias También otras personas igual criticando esta situación Diciendo que realmente Dalas no es atractivo También otras personas ya directamente Haciendo como que Dalas, el youtuber español Hace insinuaciones a sus seguidores Aquí se genera el debate con la respuesta del youtuber Que trae toda la problemática de vuelta Dalas no es lo mismo cantar sobre s*** en canciones Que subir un tuit preguntando a tus seguidores Paréntesis, muchos de ellos menores Si les gustaría ver su nariz saliendo mojadita dentro de ti Bueno, según este creador Bad Bunny no se dirige directamente a su público Cuando habla de estos temas En cambio Dalas sí En su último álbum habla de Andrea Pero nunca se dirige directamente a su público Muchos seguidores de Dalas descubrieron tuits O respuestas que ese youtuber había hecho dentro de Twitter Como por ejemplo ¿Qué parte de las mujeres prefería? Y en específico Algunos que hacen alusión a esta parte de arriba Bastante seguidos Donde le respondían ¿Tú con qué caras dices que no se puede sexualizar? Bueno, bueno, bueno Una cosa verdaderamente absurda Pero en fin Esa es la razón por la cual Dalas sigue siendo tendencia A día de hoy en Twitter Dalas ha acusado a este youtuber en diversas ocasiones dentro de Twitter De ligar con seguidoras que son menores de edad El youtuber por su parte responde sorprendido debido a las acusaciones que hace Dalas Acusaciones que él asegura son mentiras Y le sorprende que vengan de Dalas Siendo que al mismo no le gustan estas acusaciones sin fundamento Que aún siguen atacando al mismo Dalas Inclusive Rick Edith pone un tuit citando al tuit de Dalas Por el que se hizo prácticamente tendencia Ya que el youtuber dice que hasta el año pasado era menor de edad Por eso volvió a la polémica y por eso el nombre de Dalas es tendencia Amigos, no les puedo explicar el estrés que me está dando Porque estoy sintiendo su cabecita La bebé de Yostop a punto de nacer La youtuber y su esposo se preparan Les había dicho que se los iba a compartir La verdad es que ya está listo Chicos, como pueden observar La prensa tradicional comenzó a hacer mucha cobertura de este tema Si bien ya no sabemos mucho de Yost a través de YouTube Debido a que la red social decidió eliminar sus cuentas Por si muchos no lo sabían Ella decidió migrar a Facebook Donde sigue subiendo videos y actualizaciones con respecto al embarazo Yo quiero que sea natural si se puede Si no se puede, pues bueno, ya ni modo Pero ahora sí que va a ser decisión de esta señorita Fueron las últimas publicaciones las que desataron estas noticias Los medios informaban Yostop ya pasó la semana 37 de embarazo Y su bebé Amira podría nacer en cualquier instante El día de hoy les vamos a enseñar cómo quedó el cuarto de Amira Hace poco se le preguntó a Yostop si ella iba a tener a su hija a través de parto natural o cesárea Por lo que ella dijo que preferiría de parto natural De ser este el caso y ya entrar a las últimas semanas de gestación Es por esto y debido a que no tiene una planeación un parto natural Que la prensa está diciendo que en cualquier momento pudiera nacer su hija Bueno, pues tuve una noche malona Cada vez estoy más incómoda Me despierto Y siento rarísimo el estómago como con asco En una de sus últimas publicaciones en las redes Ella confiesa de que ha pasado noches bastante difíciles Ya no encuentra cómo acomodarse Y ella misma puede sentir cómo poco a poco su cuerpo Le está dando lugar a este nuevo ser que está a punto de nacer Ok, pues todo el día se me ha estado moviendo muchísimo Amira O sea, sí siento que se quiere salir, güey Continúa diciendo Cada vez se acerca más el momento de independizarnos Y por fin conocernos frente a frente Son unas últimas semanas raras Con mucha ansiedad y con mucha incomodidad Confiesa que está muy nerviosa Pero la espera con ansias De verdad ya no puedo dormir de otra forma O sea, tengo que dormir con esta almohadota Y es lo único que me está haciendo un paro en este momento Para poder medio descansar Porque aún así me siento muy incómoda Si bien YouTube no le permite a la creadora de contenido Seguir subiendo sus videos a esta plataforma Ella promete actualizar a sus seguidores A través de Instagram y a través de Facebook Lo prometido es deuda Les había dicho que se los iba a compartir Y a pesar de que faltan detallitos La verdad es que ya está listo Que como pudieron observar Ya tienen todo preparado Y al parecer van a bloguear ese momento El nombre de Kourtney Kardashian Se apodera de las tendencias Y también el de la banda Blink-182 ¿Qué tiene que ver todo esto? Chicos, esta noticia se apoderó De los principales titulares Si son de mi época estoy seguro Que ustedes también estaban felices Pero la banda de Travis Barker El actual esposo de Kourtney Kardashian Está de vuelta No solamente con un nuevo single Sino que también con una gira Pero por qué esto es más importante De lo que pensamos Lo que sucede es que el 19 de septiembre Del año 2008 El baterista de Blink-182 Sufrió un accidente aéreo En dicho accidente Él fue el único sobreviviente Sus mejores amigos Colegas Trabajadores E inclusive el piloto Fallecieron en ese acto Algo que él en repetidas ocasiones Dijo que lo dejó Con un trauma de por vida Desde el 2008 hasta el 2020 Travis Barker no se había vuelto A subir a un avión En repetidas ocasiones A través del nuevo reality show De las Kardashians Él reveló que de hecho Fue Kourtney Quien lo ayudó a superar esto Es por ese motivo Que tan pronto se dio a conocer La noticia En la red social Twitter El nombre de Kourtney También se apoderó De las tendencias Y todo esto debido a que Los fanáticos de la banda Le están agradeciendo de corazón Haberlo ayudado a superar Este duro momento Si bien estaban ahí Las felicitaciones La prensa tradicional Estaba haciendo alusión De que Kourtney Subió de peso Esto debido a que En el último capítulo De las Kardashians Ella reveló haber aumentado Alrededor de 10 kilos Debido a que está buscando Embarazarse Y se está sometiendo A un tratamiento difícil Y hormonal Para ver el tema De la fertilización In vitro Si bien Kourtney Confiesa que ama Sus nuevas curvas Algunos medios de comunicación Y personas en las redes Están diciendo Que se ve pasada De peso Por ese motivo También se volvió tendencia Quería traerles Los dos temas Para que ustedes Estén al tanto El nuevo look De Madonna Que enloquece A sus seguidores ¿Qué está sucediendo Con Madonna? Fanáticos se encuentran Preocupados Y otras celebridades Salen del closet Junto con ella Madonna sale del closet A sus 64 años Chicos estoy seguro De que ya han visto Estas noticias A lo largo de la semana Sin embargo La preocupación Y los comentarios De los usuarios En las redes Está girando Por otro enfoque Pero primero Los voy a poner En contexto El 11 de octubre Es el día mundial De salir del closet O del armario A sus 64 años La reina del pop Dio a entender Que es gay En un video Que publicó En redes sociales A raíz de esta noticia Al parecer Muchas celebridades Tomaron esta semana Para dar este anuncio De una manera Un tanto distinta Por un lado Madonna sube este video Diciendo Si fallo Soy gay Claramente fallando A propósito Por otro lado La actriz De la serie Pretty Little Liars Shane Nichols También hizo lo mismo Donde hacía referencia Un tiktok Que decía Si eres bisexual Tienes un sofá Color verde Acto seguido La modelo Emily Ratatosky Hace exactamente Lo mismo En tiktok Para algunos usuarios Una manera diferente De salir del closet Para otros Una manera un tanto frívola Que quizás Ni siquiera sabemos Si es cierto o no Si bien esa fue La noticia inicial Los usuarios Comenzaron a percatarse De que Madonna Ha cambiado bastante Y algunos Se encuentran Preocupados Por su aspecto físico Consideran Que la famosa Cantante De 64 años Está completamente Irreconocible Y como era de esperarse Algunos medios También hablaban Acerca de los arreglos estéticos Otros comentarios Iban mucho más allá Y la comparaban Con algunos personajes O celebridades Que ya conocemos Bastante bien Y de como estas Han abusado Con las cirugías estéticas El paso del tiempo El paso del tiempo En su rostro Es innegable Pues ha querido Disminuir el impacto De la edad Con tratamientos Y arreglos estéticos Es por este motivo Que el nombre de Madonna Sigue siendo De las principales tendencias Ya que está dando Mucho de que hablar Para algunos Una reina del entretenimiento Que simplemente está jugando El juego Para seguir dando De que hablar Sin embargo Hay otros Que consideran Que ella ya debería retirarse Vaya miércoles De noticias gente Quería decirles Que les estoy preparando Una semana de terror En el canal secundario El día de hoy Voy a subir el primer video Y voy a ir a distintos lugares Embrujados De la Ciudad de México Los invito a que me sigan Por allá Y me dejen sus sugerencias Y comentarios Conmigo hasta un nuevo video Nos vemos Se me cuidan Y se me lavan las manos Chao